Con Marcelo Longobardi, cada mañana, con la participación especial de María Isabel Sánchez, Willy Coan, Leandro Bonsante, el doctor Alberto Cormillot y el humor de Rolo Villar. Las 6 de la mañana y 6 minutos en toda la República Argentina. Muy buenos días, bienvenidos a este jueves 13 de febrero de 2014. Y bienvenidos a cada mañana, el programa de Marcelo Longobardi, que va a seguir sin ser conducido por su propio dueño, todavía hoy y mañana, porque Marcelo está de vacaciones y vuelve el lunes. Así es. Pero aquí estamos nosotros, que somos su fiel y abnegado equipo, todos aquí. Muy buenos días, yo soy Willy Coan, hola María, buen día. Hola, buen día, Willy, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, la verdad que con un día realmente impresionante, por decir, sí, sí, sí. ¿Mucho quilombo? Sí, bueno, ayer la presidenta salió con todo, contra todos, Cristina, impresionante. Aquí lo tenemos al querido doctor Alberto Cormillot. Hola, doc, buen día. Buen día, Willy, ¿qué tal? ¿Qué dice, profe, bien? Bien, muy bien. Siguiendo con la, armando el partido creado por Rolo y María. Una gran expectativa política por el lanzamiento del doctor Cormillot, obviamente, desde aquí, desde esta mañana, con todo el equipo, sí, señor. Cuidado con los asesores económicos, doctores. Sí, ¿no? Por las dudas, está medio brava la cosa. Sí, 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 sí. Y bueno, por supuesto, con el querido Leandro Bonsante, aquí, ¿qué tal, Leandro? Buen día. Buen día, Willy. Buen día a todos. Muy bien, muy bien. ¿Vos sabés que hay gente que me pregunta si es de verdad lo del doctor? No, claro, lógico, me imagino, sin duda, va a haber una enorme expectativa, las masas, las masas están naturalmente atentas al, bueno, al lanzamiento de un nuevo líder. Ya temen, vos fíjate lo serio que damos, que me preguntan si es verdad. Sí, pero no tengas ninguna duda, sí. ¿Qué tal, qué tal? Mamita, ¿no? Qué país. Bueno, y aquí está nuestro, nuestro padrecito, aquí para bendecir la mesa. ¿Cómo estás, Willy? ¿Qué dice? Todo bien, todo bárbaro. Todo bárbaro, todo tranquilo. Sí, ¿qué crees que te diga? Está muy bien, está muy bien. Vamos a presentar, obviamente, los datos del tiempo, el pronóstico, cómo viene la cosa, además llega el fin de semana y parece que paró la lluvia, ¿no es cierto? Paró la lluvia, sí, por suerte parece que no va a llover por unos cuantos días. A esta hora igual tenemos 20 grados cuatro décimas de temperatura, la humedad es del 90%, la presión 1012.2 hectopascales, hay viento del sudeste a 5 kilómetros por hora, la visibilidad es de 10 kilómetros y el cielo está despejado hasta ahora. Y se anticipa para el resto del día, dice durante la mañana baja probabilidad de lluvias aisladas, pero es raro porque está muy despejado. Para hoy se esperan 25 de máxima, mañana viernes nubosidad variable, con cielo hacia la tarde noche bastante más nublado, 15 de mínima, 24 de máxima. El sábado, poco sol, por cierto, va a estar bastante nublado, con 17 de mínima y 26 de máxima. Y el domingo, nubosidad variable, con 17 de mínima también y 26 de máxima. Así que el fin de semana no va a estar muy lindo, pero no va a llover, esa es la buena noticia. Ahí está, sí me gusta, María, prudente en los pronósticos. Exactamente. María, prudente en los pronósticos, que está bravo con los pronósticos, ¿viste? Sí, sí, sí. No hay que... Hay que tener cuidado con lo que uno pronostica. Sí, con lo que uno... Se puede cumplir. Claro, no, efectivamente. Además, este, vos viste el lío que hay con los economistas, que no hay que... No se te ocurra decir, la lluvia se terminó. ¿Ah, no? No, y no, porque... A ver si todavía después te cita la presidenta. La presidenta lo citó ayer al economista Miguel Ben, que se armó un revuelo impresionante. Así que, por las dudas, tengamos prudencia con los pronósticos, querida María. No vaya a ser cosa que la lluvia nos quiera hacer volar por el aire. Ah, la lluvia. ¿La lluvia es golpista? Sí, por eso. La lluvia es golpista. Puede ser que llueva, puede ser que no llueva. Sí, capaz que sí, capaz que no. Seamos prudentes, exactamente. Bueno, nueve minutos, ya pasaron de las seis de la mañana, igual es una buena noticia que tengamos un fin de semana con un poquito de sol, aparentemente. Claro, un poquito. Se viene San Valentín, María. Se viene San Valentín mañana. Hoy es el Día de los Solteros. Ah, mirá vos. Ajá. ¿Y cómo se celebra el día? De los que odian el amor. Felicidades, Rolo. Felicidades, Rolo. Gracias. No, pero él ya está casado con una mujer, ese es el problema. Ya ese rubro lo tiene cubierto, ahora tiene que cubrir el otro, pero primero hay que salir de la carne. Bueno, me dio complicado. Sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Me da un poco de fiaca a esta altura. ¿Fiaca? Sí, sí, sí. Seis y diez de la mañana. Vamos a presentar el resumen de los temas del día que, bueno, obviamente viene muy complicado. Lo más dramático, lo más dramático, de todas maneras, es lo que está pasando en Venezuela. La verdad que a partir de ayer a la tarde, las noticias y, bueno, todo el clima de violencia y el país tan dividido que finalmente, bueno, estalló con violencia en las calles, aparentemente dos muertos, que es lo que se sabe hasta ahora. Tampoco hay mucha información porque hay cepo informativo, obviamente, allí en Venezuela. Y, bueno, por supuesto, en el clima de enorme controversia que también generó ayer la reaparición de Cristina, de la presidenta, que estuvo muy, muy agresiva, prácticamente, bueno, contra todos los sectores de la vida nacional, salvo, obviamente, la propia militancia que la respalda. En días difíciles, obviamente, porque la realidad que también, desde el punto de vista, bueno, práctico, las cuestiones básicas de todos los días siguen muy complicadas. La violencia, la inseguridad, los precios, naturalmente, que siguen aumentando. Ayer, ¿se acuerdan que contamos que había dejado de caer el dólar? Ah, sí. Y, bueno, finalmente empezó a subir de nuevo, ¿no es cierto? Así que la cuestión tampoco está tan, tan resuelta. Por supuesto, Cristina optó, como siempre, por echarle la culpa a todos los demás. Todos tienen la culpa. Sí. ¿Pero quién gobierna? Bueno, lógico, obviamente. El gobierno tiene que enfrentar un ajuste, tiene que enfrentar una devaluación. Y, bueno, la presidenta está allí intentando colocar la responsabilidad en el resto del planeta, ¿no es cierto? Pero, bueno, la cuestión ayer también derivó en, otra vez, agresiones de la presidenta a la Corte Suprema, a los magistrados, a los jueces. En fin, un clima, otra vez, muy crispado, ¿no es cierto?, de mucha división política, de mucha agresividad. Y, claro, mirando, desde luego, el extremo de este modelo, que es Venezuela, que, por supuesto, lleva muchos más años de vigencia, francamente, es un poco deprimente, ¿no es cierto?, como la situación realmente se va complicando cada vez más. Bueno, vamos a poner en el aire el resumen, los temas del día, la agenda más importante de cada mañana. Bueno, sin duda, mucha, mucha preocupación y mucha desazón generó ayer toda la información que fue llegando con dificultades de Caracas. Ustedes saben que hubo una marcha de estudiantes y de jóvenes, también de mucha gente de clase media, una marcha contra el gobierno de Nicolás Maduro, en un momento de enorme dificultad, también allí en Venezuela, con la inflación disparada, naturalmente con los problemas también derivados de la escasez de reservas, el modelo económico totalmente trabado allí, en Venezuela. Lo concreto es que una marcha de jóvenes y de estudiantes terminó con un estallido de violencia y muerte. En principio, dos muertos allí en las calles de Caracas, aparentemente un manifestante, digamos, anti-chavista y también un dirigente chavista resultaron muertos. Grupos motorizados que respaldan el gobierno de Nicolás Maduro, sicarios que se movían en motocicletas, atacaron allí a los manifestantes en las calles de Caracas. Naturalmente el gobierno, desde los medios de comunicación, salió a contar la cuestión, bueno, con la visión contraria, ¿no es cierto?, que fue la oposición, salieron a responsabilizar a Capriles del estallido de violencia allí en Caracas. Se estableció una censura informativa. Era muy significativo ver, por ejemplo, la transmisión que llegaba aquí a la Argentina a través del canal Telesur sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Parecía, bueno, obviamente, la cobertura de los medios también militantes locales aquí en Argentina, ¿no es cierto?, una situación dramática, muy, muy deprimente. Realmente, los estudiantes y algunos líderes opositores salieron a las calles, chocaron contra un grupo radical que defiende al gobierno, en un escenario, bueno, donde naturalmente los problemas económicos, la inflación que prácticamente está llevando al 25% mensual en Venezuela, ha resultado realmente dramática. Prácticamente hay un índice sobre falta de productos que alcanzó niveles récord, hay desabastecimiento, los precios están sin freno en Venezuela, y bueno, definitivamente el modelo estatista de Hugo Chávez finalmente ha estallado por el aire, y bueno, esta situación está generando, insisto, mucha violencia en Caracas. Desde luego que en la Argentina miramos todos estos episodios con un particular interés y con mucha preocupación, porque bueno, lógicamente, a nivel local, también estamos viendo las dificultades que ha generado, digamos, el fracaso del modelo estatista que intenta llevar adelante el gobierno, claro, con, por supuesto, una situación, gracias a Dios, en la Argentina mucho más moderada. Así es. Y en todo caso con mucho menos apoyo popular, eso es lo que de alguna manera tranquiliza, ¿no es cierto?, la administración de Cristina ha perdido las elecciones en los últimos comicios, las encuestas en general de opinión pública muestran un verdadero agotamiento, digamos, de la sociedad con estos modelos, pero de cualquier manera todo esto se conjuga en un día donde ayer finalmente la presidenta reapareció en cadena nacional, una presidenta que se la vio realmente muy ofuscada, muy fastidiada, evidentemente muy enojada con la realidad que le toca administrar, y bueno, intentando, como tantas otras veces, poner en el resto del país la responsabilidad, digamos, del fracaso del propio modelo económico de la presidenta, que tanto ha fracasado que lo tuvo que cambiar, ¿no es cierto?, efectivamente en el mes de enero hubo una situación muy, muy tensa desde el punto de vista financiero, la presidenta se agarró de algunas expresiones del economista Miguel Bain sobre lo que había pasado en términos, digamos, de la tensión financiera, por supuesto acomodó las expresiones del economista Bain para de alguna manera justificar lo que el gobierno presenta como el problema de la Argentina, que es que aparentemente hay un grupo de personas o de empresas o de inversores financieros que están allí especulando o de alguna manera juntándose en el exterior para, como dijo la presidenta, hacer volar por el aire al gobierno, y bueno, en ese marco también la emprendió contra la justicia, muy, muy, muy fastidiada, obviamente, la presidenta con los últimos pasos que ha dado la justicia en la Argentina, el avance de la investigación contra Amado Vudú, las acusaciones contra funcionarios del gobierno por la forma en que han utilizado los fondos de la publicidad oficial y como han utilizado también el fútbol para todos para atacar empresas, para atacar opositores, la justicia que de alguna manera intenta frenar algunos abusos de Estado en materia económica, y por supuesto, recientemente ayer el fallo de la Corte ordenando al gobierno, bueno, por supuesto, repartir la publicidad oficial en forma pareja, ¿no es cierto? En este caso fue por un caso que llevó adelante la empresa Canal 13, pero también había habido fallos similares sobre el diario Perfil, sobre el diario Río Negro, a la editorial Perfil. Mientras tanto, la presidenta allí muy, muy dura, cuestionando también a los medios no adictos al gobierno de estar también en una conspiración, pero bueno, la verdad es que más allá de toda la diatriba y de todas las reflexiones de la presidenta, lo importante es la realidad, ¿no es cierto? Y la realidad ayer mostró otra vez el dólar para arriba, el dólar que venía descansando, ayer otra vez pasó los 12 pesos, de 11,70 a 12,15, los bancos que venían vendiendo muchos dólares levantaron un poquito el pie en ese acelerador y bastó que los bancos dejaran de vender para que otra vez el dólar en el mercado libre, que para la presidenta es un mercado ilegal, el dólar en el mercado libre terminó a 12 pesos con 15, 11 pesos con 10, el dólar para las operaciones entre profesionales, para la plata grande, operaciones entre bancos, el llamado contado con liquidación, que estaba abajo de 11, ahora se colocó de nuevo arriba de ese nivel. El Banco Central ganó reservas, pero claro, fíjense qué es lo que pasa con las reservas del Banco Central, cuando el gobierno interviene, obliga a los bancos y a las cerealeras a vender, es decir, con la pistola en la cabeza, el gobierno apenas suma 20 millones de dólares, ayer menos, 19, y cuando pierde reservas, y bueno, las pierde de a 200, entonces evidentemente en el fondo, más allá de que el gobierno con la tasa de interés, y con la obligación a los bancos de vender los dólares, frenó efectivamente una corrida que era muy peligrosa, pero claro, la frenó temporariamente, ojalá que dure mucho, pero evidentemente la desconfianza y la percepción de que el gobierno no está muy dispuesto, digamos, a hacer un ajuste económico consistente, bajando gasto público, bajando impuestos, y bueno, evidentemente eso muestra que el nivel de desconfianza todavía se mantiene, por supuesto que la dinámica económica no se resuelve de la noche a la mañana, habrá que esperar hoy, por ejemplo, el dato central que está esperando todo el mundo político y el mundo económico, que es el dato de la nueva inflación, hoy se conoce la nueva inflación en la Argentina, señoras y señores, atención, casi casi día histórico. Un 13 de febrero de 2014, el gobierno va a presentar el nuevo índice de inflación, que bueno, también viene muy opinado, ¿no es cierto? Porque resulta que ayer en el Congreso se difundió el promedio de la medición de las consultoras privadas, que es el llamado índice Congreso, y resultó 4,6% el índice de la inflación medida según el promedio de las consultoras privadas para enero. Fijate vos que a nuestro amigo Carlitos Melcoñán, que mide los precios hace bastante tiempo, le dio incluso un poco menos, creo que le dio 4,2, 4,3 nos había dado. Pero bueno, el promedio está dando 4,6. ¿Cuánto va a ser la inflación nueva que el gobierno va a informar en el día de hoy? Bueno, las apuestas están por supuesto muy lanzadas en el mercado, pero la mayoría de, bueno, o por lo menos la información que trascendió, les contaba también ayer en las redacciones de los diarios, estaba más o menos en el orden de 3. Está todo el mundo jugado al 3, que eventualmente el gobierno dibujaría. Van a mentir, pero un poco menos. Exactamente. Bueno, pero es importante mentir un poco menos. ¿Ah, sí? Claro. Aunque ojo que la verdad media, María, a veces es peor que la mentira. Esto también. Pero bueno, la realidad es que ahí hay definitivamente una cuestión central, no tanto por la inflación de enero y febrero, sino porque en definitiva, como ayer lo decía muy bien el economista Javier González Fraga, que está hablando con nosotros, en definitiva lo que pase con la inflación real, a partir de marzo, abril, y bueno, en alguna medida va a ser la prueba final para ver si esta situación económica financiera, que tanto estalló en el mes de enero, que la Presidenta le echa la culpa, eventualmente a los economistas, a nosotros, a los periodistas, pero la verdad, pero lógicamente, pero la verdad es que efectivamente parecía que el gobierno iba a estallar por el aire, por lo que construyó el propio gobierno, digamos, porque el gobierno estaba regalando prácticamente los dólares, se estaban yendo de a 300 millones de dólares de las reservas, y bueno, esas fueron condiciones que generó el propio gobierno, ¿no es cierto? La devaluación, ¿quién devalúa la moneda? El que devalúa la moneda es el Estado, digamos, es el que emite sin re los periodistas, claro, ahí estamos. Para mí son los periodistas. Pero bueno, está la expectativa entonces sobre lo que va a ser el índice de la nueva inflación, mientras tanto, allí el gobierno está tratando de frenar un poco el aumento en el precio de la carne, con suerte bastante diversa, hubo una reunión con los frigoríficos, los frigoríficos plantearon que van a aportar unas 4.000 toneladas por mes para los cortes populares, esta discusión, acuérdense, empezó en el año 2007, digamos, estamos todavía con la discusión que los frigoríficos le tratan de explicar al gobierno que le tiene que liberar la exportación de los cortes caros, que eso es lo que vale mucho en el exterior, el lomo, colita, etcétera, y que con eso, cobrando caro, ¿no es cierto? Lo que hace el Pepe Mujica, lo que hace Uruguay, le cobra cara la carne uruguaya al mundo, y con eso tiene el asado barato dentro de Uruguay, digamos, este es un poco el modelo que se intenta discutir, pero ahí estamos. Finalmente, apenas 2% del consumo parece que son esas 4.000 toneladas por mes que entregarían los frigoríficos, así que va a haber que apurarse, digamos, en el supermercado tempranito para tratar de conseguir los cortes populares en el marco del programa de Precios Cuidados, que ayer también fue muy, muy defendido por la Presidenta de la Nación, en un intento, obviamente, de la Presidenta de presentarse como la defensora, digamos, de los bolsillos de los argentinos. Cristina no quiere aparecer como la responsable de la devaluación, por eso, digamos, todo el show cotidiano y todo este show de los Precios Cuidados, de modo que la Presidenta pueda presentarse ante la militancia y ante mucha gente que no necesariamente, digamos, tiene que estar metida en las cuestiones profundas de la vida política y la economía, bueno, ven a una Presidenta que se presenta como la defensora del bolsillo. Ese es un poco, digamos, el marco para entender lo que está pasando. Por lo demás, finalmente las clases en la Ciudad de Buenos Aires sí empiezan, empiezan una semana más tarde, ayer un poco se blanqueó la situación, evidentemente no está la discusión paritaria y la relación con los docentes, no está para empezar las clases. El 5 de marzo ahora se anuncia que empezarían las clases en Capital y en prácticamente 17 provincias, muy opinado está esta situación. Y sí, porque obviamente los gremios docentes al día de hoy están planteando que con esta idea, digamos, de aumentos salariales menores a 25%, ellos no estarían dispuestos a empezar las clases, aunque yo ayer lo escuché a Roberto Varadel, que habló con nosotros, un poquito menos, digamos, dramático que años anteriores. ¿Ah, sí? Será que, bueno, por ahí Scioli ahora no es tan malo como antes. ¿Antes era malo Scioli? Entonces parece como que, viste, que ahora hay algunos que suponen que, bueno, que finalmente Scioli puede ser el sucesor y entonces le levantaron un poco el pie del acelerador. Scioli, por otra parte, estuvo allí en Nueva York, como habíamos contado nosotros, tratando de decirle a los bancos y a los inversores, tranquilos, muchachos, ya cuando se vaya Cristina vengo yo, tengas paciencia. Eso es lo que salió a decir Scioli. En el marco, bueno, de un día donde otra vez la violencia y, desde luego, la situación de inseguridad sigue golpeando muy, muy duro. Hubo episodios en Rosario otra vez muy dramáticos en el marco de la guerra entre narcos. ¡Qué terrible! Finalmente han matado en Rosario a otro hermano del llamado Pollo Basi, el caso de un señor ya de 34 años que fue asesinado en la puerta de la remisería que su familia explota allí en Villa Gobernador Galvez. Bueno, un escenario muy, muy complicado. Ayer hubo cuatro homicidios en menos de un día, nosotros lo contamos. ¡Qué bárbaro! Siguen los casos dramáticos de violencia contra jubilados o ancianos allí en Mar del Plata. La verdad que, bueno, un clima de enorme desazón, enorme zozobra y, bueno, y muy deprimente, sin duda, lo que está pasando en materia de inseguridad. Una jornada que así arranca, con mucha información, a las seis y media de la mañana, he intentado, María, a prácticamente 24 horas del regreso de Marcelo Longobar. ¡Qué bárbaro! Es otra de las noticias. ¡Ya vuelve! Si faltaban problemas, imagínate la Cristina, la próxima cadena nacional, cuando vuelva Longobar. ¡Qué horrible! Así que, bueno, en ese escenario María ha hecho un esfuerzo enorme por presentar la realidad. Mirá, hemos ido a Venezuela, hemos hablado de la presidenta, hemos hablado de la desestabilización. ¡Terrible! Lo que está pasando con el dólar, que otra vez volvió a subir, María. Los frigoríficos, el nuevo índice de precios, el desastre otra vez en Rosario. Reconozco que hiciste un esfuerzo, Willy, pero no alcanzó. Es verdad. No fue suficiente. No fue suficiente. No, te faltaron un par de cosas muy fuertes que hay para hoy. Por ejemplo. Este, noticias, bueno, de última hora de ayer, que hoy deberías haber mencionado. Se casa Wanda Nara y Mauro Icardi. Se casan. Pero cuéntase que se conocen. Por eso estaban todos los periodistas en los diarios. Ay, Rol, eso es solo un detalle. El amor a primera vista existe. Ellos se vieron hace un mes. No, ya se conocían. ¿Se casan en Las Vegas? No, se casan acá en la Argentina. Es como Las Vegas, digamos. Bueno, más o menos. Es casi una joda tan... Se casan acá en Tigre, Willy. Se casan el 30 de mayo. Mirá. Y, bueno... ¿Quién los casa? ¿Sergio Massa? No, no. No, primero va a firmar el divorcio con Maxi López el 24 de febrero, o sea, la otra semana. Y después, el 30 de mayo, se casa con Mauro Icardi y van a hacer la fiesta en el Palacio San Susi, en Victoria, en la zona de Tigre. Es muy lindo, muy lindo ese palacio. Qué lindo. Pensar que en septiembre publicaban fotos en Twitter todos juntos. ¿Te acordás, María? Es increíble, ¿no? Son cosas que pasan. Increíble. Arriba de un barco. Son cosas que pasan. Qué lindo, ¿no? Así que ahora ya se ve que planean una fiesta muy importante, porque este salón San Susi tiene lugar para 260 invitados y un anexo para 100 más. O sea que la cosa va a ser muy grande. No tengas dudas. Impresionante, ¿eh? ¿Se invitarán a nosotros? Sí, sin duda. Pero aparte, bueno, esto es no perder tiempo, ¿no? 24 de febrero firma el divorcio, 30 de mayo se casa con el otro. Bueno, después, los que no se casan, ni mucho menos, pese a que confirmó su embarazo, Verónica Ojeda y Maradona. Maradona le inició acciones legales, pese al anuncio del embarazo a Verónica Ojeda, por el tema de haber mostrado a Dieguito Fernández, a Dieguito Fernando, perdón, en los medios. Que la hacían chupando. Sí, por exponerlo. Ah, mirá. Y así que le hace juicio. Pero ya va por el sexto hijo, Maradona, pero apareció uno que tiene un récord mucho más importante que Diego. Roberto Carlos, el ex lateral brasileño que tiene 40 años, contó en una entrevista que tiene 8 hijos de 6 o 7 mujeres diferentes. Mirá, Roberto. 6 o 7, ni siquiera se acuerda si son 6 o 7 la madre de los hijos. ¿Cómo le pegaba la pelota? Uno de los mejores laterales de la historia. ¿Cómo le pegaba? Sí. No me acuerdo si son 6 o 7, dice. A ver, una era mexicana, una húngara, las otras brasileñas. Que tenía la misma puntería. 4 más 2, 6, sacó. Con mucho. Bueno, 6 mujeres. Tenía la misma puntería que en el arco. Muy certero, muy certero. Un remate muy violento, bien dirigido. Una era húngara, un garabato. Y después Verónica Ojeda que va contando cada vez más detalles. Hicimos el amor y ninguno se cuidó. Adiclaré. Y después otra que te tiro el título nada más. Yanina Latorre confesó el odio que le tiene a Maru Botana. Le deseó la muerte. Terrible. ¿Cómo quién es? Es la esposa de Diego Latorre. ¿Pero qué pasó? Que es panelista de varios programas de televisión y parece que va al Bailando por un Sueño. Y alguien le preguntó qué pasa si va a Maru Botana. Porque parece que se odian desde que tienen 18 años. ¿Ah, sí? Sí, se pelearon en el colegio o en la facultad. No, no, pero dice que Yanina era flaca y Maru era gorda. Y entonces Maru la agredía porque le tenía celos. Y le sacó a las amigas. Bueno, una herida, le provocó una herida que nunca cicatrizó. Terminar a los tortazos. Pero después voy a entrar en... Maru Botana. ¿Qué es con Maru Botana? Terminar a los tortazos. No, y dice, ¿pero por qué la gente cree que es buena? Porque tiene muchos hijos y entonces que la gente que no tiene hijos es mala, dijo Yanina Latorre. No, por el budincito de limón la gente. Está rico. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. No sé cómo le entraríamos. ¿Cómo nos la saqué? Qué lindo, ¿no? Bueno, muy bien, María. Bueno, después ampliaremos. Sí, sin ninguna duda. Esas dos amigas que charlaban, ¿no? Y una decía yo... Dice que mi marido fuera millonario. Ah, sí, y antes qué era. Antes era multimillonario.